Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con operaciones de números complejos y acá tengo dos números complejos Z1 y Z2 y están dados en forma binómica entonces Z1 es igual a 5 más 2 por i y el otro número complejo Z2 es igual a 2 menos 3 por i y nos piden determinar estas potencias, entonces el primero dice Z1 al cuadrado y el otro Z2 al cubo bueno en primer lugar vamos a hacer lo siguiente, vamos a deducir las fórmulas entonces vamos a deducir los productos notables, bueno entonces acá yo tengo Z1 al cuadrado ¿cierto? y entonces es esta expresión que vemos acá, bueno esto es igual a 5 más 2 por i y esto va elevado al cuadrado, entonces vamos a buscar la fórmula de los productos notables y entonces vamos a hacer esto, vamos a empezar con esta A más B al cuadrado, esto aquí es igual entonces el primer término es A y el segundo término es B entonces decimos el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado así es cuando se están sumando estas dos cantidades ahora diferencia, en caso de que nos hubieran dado aquí un menos ¿cierto? entonces quedaría A menos B al cuadrado entonces los signos van intercalados, más, menos y más entonces quedaría así, el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y entonces vamos a utilizar aquí la primera porque aquí hay un más, entonces la suma de estas dos cantidades entonces todo nos va a quedar positivo y entonces empezamos entonces el primero al cuadrado, entonces lo estamos mirando acá entonces nos queda así 5 al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más dos veces el primero que sería 5 por el segundo que sería 2I más el segundo al cuadrado entonces quedaría 2I al cuadrado y empezamos a resolver 5 al cuadrado es 5 por 5, 25 más 2 por 5 me da 10 y 10 por 2, eso me da 20 quedaría 20I más 2I al cuadrado sería 2I por 2I eso nos da 4I al cuadrado observe que ya aplicamos lo de productos notables entonces ya podemos retirar esa hoja ahora preste atención porque I al cuadrado es igual a algo y vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar esta hoja y entonces ya sabemos que I es igual a raíz cuadrada de menos 1 por definición entonces I es igual a raíz cuadrada de menos 1 y entonces lo vamos a elevar a ambos lados al cuadrado entonces elevamos aquí al cuadrado y acá también también lo elevamos al cuadrado y entonces vamos a mirar una cosa interesante aquí I al cuadrado nos da I al cuadrado y esto es igual y acá podemos observar que la raíz o mejor dicho el índice de la raíz se va a simplificar con este 2 y entonces nos queda menos 1 entonces nos queda así de esta forma ya le podemos hacer un pequeño rectángulo indicando que I al cuadrado es igual a menos 1 y entonces acá lo vamos a colocar bueno entonces seguimos aquí 25 más 20 por I y acá más 4 por I al cuadrado I al cuadrado es igual a menos 1 y acá lo escribimos bueno ahora ya podemos retirar esta hoja y continuamos entonces bajamos el 25 más 20 I más por menos da menos 4 por 1 eso nos da 4 y ese 4 es negativo seguimos 25 menos 4 más 20 I y cuánto es 25 menos 4 a 25 le quito 4 eso me da 21 más 20 I y ahora vamos a bajar esta expresión y ahora observen que Z sub 1 al cuadrado me dio 21 más 20 I y entonces nos dio en forma binómica y acá lo vamos a escribir forma binómica recuerde que este es el canal del profe Rodolfo Youtuber ahora vamos a seguir con el otro ejercicio bueno vamos a continuar con Z sub 2 al cubo y entonces miramos acá bueno Z sub 2 que es un número complejo es igual a 2 menos 3 por I y entonces lo vamos a elevar al cubo y también vamos a utilizar también como hicimos en el anterior ejercicio cierto que estaba elevado al cuadrado aquí nos toca elevado al cubo y entonces le vamos a dar la vueltecita y vamos a deducir la fórmula de este producto notable entonces vamos a hacer esto A menos B deducámosla con el más primero si entonces primer término A segundo término B y esto elevado al cubo entonces lo vamos a deducir cuando es positivo y también cuando es negativo si entonces póngale cuidado como es el primer término al cubo más tres veces el primero al cuadrado por el segundo observe que el exponente de la A va disminuyendo y el exponente de la B va a aumentar cierto va aumentando entonces póngale cuidado al que sigue acá más tres veces si usted quiere saber de donde sale este 3 es así este 3 se baja si y acá se multiplica 3 por 2 da 6 y 6 dividido entre 2 eso me da 3 ahí sacamos el otro coeficiente el exponente de la A va disminuyendo quedaría aquí A y el de la B va aumentando usted me queda B al cuadrado ahora 3 por 1 3 dividido entre 1 2 3 términos 3 dividido entre 3 eso me da 1 que es aquí coeficiente 1 como la A va disminuyendo acá es A la 1 acá sería A la 0 y A la 0 da 1 y aquí va aumentando el exponente de la B acá quedaría B al cubo y esta es la fórmula cierto cuando aquí es positivo entonces todo queda positivo ahora lo mismo pero cuando aquí es la diferencia de esas dos cantidades A menos B al cubo y va intercalado los signos más menos más y menos el último es negativo entonces nos queda así A al cubo menos 3 veces A al cuadrado por B entonces menos ahora sigue más 3 veces A por B al cuadrado menos B al cubo entonces podemos decir así A menos B al cubo es igual el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo y eso es lo que vamos a hacer aquí vamos a utilizar la segunda cierto porque acá hay un menos entonces vamos a utilizar la segunda fórmula que aparece aquí y esto es de productos notables bueno entonces colocamos igual entonces el primero al cubo entonces este 2 lo elevamos al cubo entonces seguimos menos 3 veces el primero al cuadrado el primero es 2 al cuadrado por el segundo que sería 3 y o 3 por y bueno entonces seguimos más más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado entonces 3 veces el primero que sería 2 por el segundo al cuadrado y luego sigue menos el segundo al cubo y el segundo es 3i entonces 3i elevado elevado al cubo y ya hemos reemplazado en la segunda fórmula y nos dio esto ahora vamos a resolver las potencias entonces retiramos esta hoja y póngale cuidado como es 2 al cubo sería 2 por 2 y por 2 2 por 2 4 y 4 por 2 eso me da 8 seguimos primero resolvemos las potencias entonces este 3 se baja 2 a la 2 eso me da 4 y 3i lo volvemos y lo bajamos ahorita multiplicamos acá vamos a resolver a 3i entonces quedaría 3 por 2 se baja como está 3i al cuadrado me quedaría 3 por 3 da 9 i al cuadrado menos ahora si 3i al cubo y 3 al cubo es 3 por 3 y por 3 3 por 3 9 y 9 por 3 eso me da 27 27i al cubo y ahora presta atención porque vamos ahora a realizar las multiplicaciones cierto que hay por ahí entonces acá quedaría 8 menos este 3 lo puedo multiplicar por este 3 3 por 3 9 por 4 eso me da 36 recuerde que es conmutativo cierto el orden no afecta el producto bueno entonces 3 por 3 9 por 4 36i y ahora seguimos acá más 3 por 2 da 6 y 6 por 9 eso me da 54 entonces 54i al cuadrado menos 27i al cubo bueno como ustedes ya se pudieron dar cuenta en el ejercicio anterior encontramos que i al cuadrado me dio menos 1 cierto y ahora en este ejercicio estamos mirando por aquí i al cubo y entonces a que es igual ustedes lo vamos a resolver aquí como i al cuadrado me dio menos 1 ustedes póngale cuidado i al cubo es igual a i al cuadrado por i si tienen igual base y están multiplicando se suman los exponentes y 2 más 1 me da 3 entonces i al cubo es igual a i al cuadrado por i y como yo ya sé que i al cuadrado es igual a menos 1 entonces multiplicamos menos 1 por i y cuánto es menos 1 por i pues menos i eso quiere decir que i al cubo es igual a menos i y le vamos a hacer un pequeño rectángulo entonces estos son datos importantes que usted debe tener a la mano bueno entonces ya saben y lo vamos a colocar aquí en otra hojita bueno y acá tengo la hojita donde aparece i al cuadrado igual a menos 1 y i al cubo es igual a menos i y entonces podemos guardar estas dos hojas y entonces vamos a continuar bueno entonces ya teniendo esto cierto ya nos queda un poco más fácil para poder resolver esto que tenemos acá y entonces seguimos esto es igual a 8 menos 36i acá tengo i al cuadrado ya sabemos que es menos 1 entonces seguimos colocando más 54 por menos 1 este menos 1 multiplica solamente al 54 luego sigue menos 27 y i al cubo es menos i entonces he multiplicado este menos 27 por menos i dése cuenta como es de fácil ahora vamos a resolver estos productos entonces continuamos 8 menos 36i más por menos da menos 54 por 1 eso me da 54 acá menos por menos me da más 27 por i me queda 27i y ahora vamos a tomar lo que es la parte real que sería 8 y menos 54 y la parte imaginaria que sería menos 36i con 27i y entonces vamos a hacer esto entonces lo escribimos acá 8 menos 54 y ahorita lo vamos a resolver ahora tomamos la parte imaginaria menos 36i más 27i más 27i y ahora vamos a resolver esto de la siguiente manera bueno 8 menos 54 y aquí menos 36i más 27i también lo vamos a resolver y preste atención como lo vamos a hacer bueno entonces aquí 54 le restamos 8 recuerde que como tienen diferentes signos se restan a 54 le quito 8 eso me da 46 y como el mayor es 54 y es negativo entonces me queda menos 46 ahora vamos a seguir con este otro tienen diferentes signos se restan a 36 le quito 27 bueno entonces 36 menos 27 eso me da 9 9i y el mayor es 36 y es negativo y entonces me queda menos 9 por i bueno ahora vamos a bajar esta expresión bueno ahora se dieron cuenta que ya hemos terminado le vamos a hacer este pequeño rectángulo ahora si amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Giraldo mi nombre es Gabriela Cono Rodríguez y nos gustan las matemáticas gracias 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 Gracias.